Música Bueno chicas pues comencemos aquí a grabarles este video sobre algunas compras de material para uñas acrílicas Estas son compras que he hecho en estos dos días, en estos últimos dos días Y pues quise pasárselos a mostrar antes de empezar a abrirlos y empezar a utilizarlos en los videos O con alguna persona que llegue a venir a ponerse uñas Bueno para empezar este pincel es el número 10 Si aquí como pueden ver es el número 10, es de Fantasineos Este pincel se lo recomiendo muchísimo chicas ya que ustedes saben que yo trabajo con el número 14 Y muchas veces he trabajado con el número 8 de otra marca o más bien que no tiene otra marca En esta ocasión quise comprar el número 10, la verdad pues se ve un poco, se ve bueno El pincel tiene buenas cerdas, es 100% con Lisky, está muy muy padre Yo se los recomiendo donde lo puedan conseguir Recuerden que esta marca de acrílicos y de pinceles y todo eso no es muy muy cara, es económica Y como pueden ver aquí este es el precio de lo que me costó el pincel Fueron 160 pesos y como les dije es el número 10 de Fantasineos Así es igualito que el número 14 solamente que este es un poco más pequeño Bueno esta es la primera cosa que compré Después me estuve comprando estas colecciones Ahí espero que se enfoque bien Estas colecciones de la marca MC No las había usado yo la verdad así como en colecciones no las había usado Hasta ayer que fui a comprar lo que son las cositas para las uñas Y me las ofrecieron o me las recomendaron una de las muchachas que aplican uñas ahí Y sigue mis videos y ella me las estuvo recomendando Son colecciones de 4 acrílicos solamente Yo en esta ocasión pedí unos como tipo neones Y otro en tipo que no son neón Pues esta es la colección París Y esta es la colección Verde Toronto Como las pueden ver aquí espero que se vea bien Si no ven ustedes bien lo que es el enfoque de las letras Si lo ven al revés es porque ya saben que yo de repente pongo de cabeza todo Entonces necesito ver los videos y luego ya ver si se llegan a ver bien Y seguir tomando así la toma de las cosas Bueno como les dije son 2 colecciones de 4 acrílicos cada una De la marca MC son de $61 pesos creo Creo $69 pesos o $61 pesos cuesta cada colección con 4 acrílicos La verdad no les he hecho un como que swap o un review de ellas Solamente se los voy a mostrar aquí Ya conforme vayan pasando los videos pues yo se las estaré mostrando en algunos diseños Espero que se vea bien lo que es esta cámara chicas Que de repente enfoca y no Y de repente no enfoca Le vale a esta camarita Como pueden ver es un tono rosa muy neón Son colores neones de la colección Verde Toronto Son colores muy muy neones este es otro color como Pues la verdad no dice el nombre chicas No dice el nombre de este tono Pero es como un rojito como un ciruela más bien Este trae 4 como les dije anteriormente Cada colección viene formada por 4 colores La verdad son tan bonitos se ven bonitos pues Es un color como uva se ve como un uva diluido No se y el momento de aplicarlo les voy a estar subiendo un diseño con esos colores Para que ustedes los vayan viendo ya como se ven aplicados en las uñas Y a mi la verdad la marca MS aunque sea un poco barata O mucho más barata que algunas otras marcas La verdad que si me gustan los acrílicos de ellos Tienen muy muy buena consistencia Muy buena pigmentación y muy buen manejo de acrílicos chicas Así que yo si se las recomiendo Como en todas las marcas hay acrílicos que se vetean No me ha tocado en esta colección En esta marca pero pues puede ser el caso de que si llegue a pasar Este es como un verde esmeralda muy padre Muy bonito Y pues como les dije Pues son dos colecciones de 4 colores Estas dos Esta la Paris se las estaré mostrando en un swap Con un video con un poquito más de tiempo Para poderles enseñar ahorita todos los productos Que compre y no se nos haga el video tan largo chicas Que no quiero empezar a subir videos nuevamente Y hacerlos super largos Después se me pueden aburrir Y pues yo espero que les guste este video Y recuerden que esas valen como 60 De 61 pesos a 69 No pasan ni de los 70 pesos chicas Y 34 colores con muy buena cantidad Bueno después de eso me compre lo que es el famoso Pixi Que anduvo por todo esto lo de las redes sociales Y tanto en Instagram como Facebook Y aquí en el Youtube Es una de decoraciones como cristal O si como cristal quebrado Muy 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 padre Y pues me compre una carterita Que la verdad como dicen muchas de ustedes Trae super 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 poquito Pero en esta ocasión se me hizo bien el precio No se me hizo nada caro Valió Déjenme ver si enfoca 65 pesos Tuvo baratito Así que pues para probarlo Y para que sea la primera vez que lo pruebo Porque ustedes saben que en mis videos No hay nada Ni un video con Pixi Así que lo estaremos probando Me compre también lo que es Este que es el Black Mirror Mirror Algo así Ahí le leen ustedes Es el efecto negro Como negro espejo Algo así No se como Negro metal Metálico Algo así Está muy rarito No lo he aplicado También lo estaré aplicando En un diseño Ya que les esté subiendo Lo que son videos Y pues ustedes van a ver ahí Como es que se Se ve este efecto Lo he visto varias Varias aquí en Youtube Y pues como pueden ver Pues trae su paletita Para aplicarlo Yo lo aplico con una esponjita Que se me hace más fácil Y pues ya todas sabemos Que trae muy poca cantidad Pero lo que se usa Es lo mínimo Para una aplicación De uñas Y recuerden que Muchas clientas O muchas personas Suelen aplicárselo Aplicárselo Perdón Solo en una uña Así que Te dura para bastante sed Otra cosa que me compré No sé si les había platicado En otros videos En otros Si en otros videos Que he subido aquí Para el canal Estos geles De GC Que la verdad Han estado muy En tendencia Muy Muy buenos En esto También en las redes sociales Como si muy en tendencia La verdad Estos geles Se los recomiendo Chicas Están muy muy padres Aunque sean de 9 mililitros La verdad Duran bastante Tiempecito Tienen muy buena cobertura Y están muy económicos Chicas También aquí donde vivo yo Cuestan 50 pesos No los encuentras más caros Valen de 50 pesos A 45 Entonces Me compré Estos dos tonos Que son Es como Este es como Un doradito Pero muy muy tenue Está muy muy padre No les he hecho el swap Pero pues Se los estaré subiendo En otro video Y este otro Es un verde Como Con brillitos No sé muy bien Está oscurito Lo voy a estar subiendo También en un diseño Pero la verdad Estás muy 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 padre Y les voy a estar diciendo Los números Por si le quieren echar nota Y buscárselos La verdad Están muy padres Este es el número 85 Es un tono verde Como brillosito Muy muy padre Oscuro a la vez Y este doradito Es el número 99 Como lo pueden checar ahí Es un dorado También muy muy padre No es muy amarillento Ni muy dorado Es como entre Entre el medio Está muy padre Me estuve comprando También Estas Que son las Naturalezas muertas Estas naturalezas muertas Cada sobrecito Me sale en 18 pesos Y la verdad A mi me encanta Lo que es la naturaleza Así de esta forma Que está muy en tendencia Hoy para En estos meses De Como se dice De primavera Está muy en tendencia Y yo ya tenía muchas ganas De tenerla Tengo otros paquetitos Que ya me había comprado Anteriormente Pero no le subí un video Y me estuve comprando Cinco paquetitos De diferentes Colores Es la misma Como que la misma forma Pero de diferentes colores Porque me gusta bastante Como quedan en una aplicación Aplique una vez Un set Y las estuve aplicando Y la verdad Si me gustaron bastante Son cinco colores diferentes Esta trae como invertido Como No invertido Como variadito De diferentes colores Y pues Son cinco paquetitos La verdad Me gustan bastantito Están muy muy padres Y pues Pues traen Varias Varias No son así Como que Una o dos Traen de perdida Sus ocho florecitas Cada paquetito Y pues está padre El precio Recuerden que son Dieciocho pesos El pincel Ciento sesenta También estuve comprando Lo que son Estos Que Estos son muestrarios Para nuestras Para nuestros Geles O acrílicos Chicas Donde podemos hacer Lo que es El swap De cada tono De acrílico O de gel Que vayamos comprando Para mostrárselo A la clienta Y tenerlo Ya en la mano Y decirles Que si son los colores Que Que ustedes tienen Para Para trabajar Como pueden ver Aquí les estoy mostrando Cuatro tonos Ahorita les voy a estar Mostrando los colores De estos tonos Estos son de la marca GC Como pueden ver aquí Están muy 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 padres Son cuatro tonos Y Ahí les voy a estar mostrando Pero Pues como les digo Estos son muy Son necesarios Como para tener Lo que es Las muestras De los acrílicos Tanto como De geles Entonces ustedes Pueden comprárselo Traen cincuenta Piensecitas Y traen su aro Ahí se los muestro Trae su aro Para que ustedes Trae su arito Para que ustedes Puedan Este Aquí colocarlos Es muy fácil Chicas Y muy 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 fácil Y están súper Bien Como para hacer El mostrario Como pueden ver Aquí solamente Es así Entonces Estos como les digo Nos sirven Para hacer Las muestras De nuestros colores De acrílicos Y geles Que tengamos Me compré Dos paquetitos De esos Y esos me salieron En cuarenta y cinco Pesos Traen cincuenta Piezas Y están muy padres Y Los tonos Que les enseñé Anteriormente De lo que son Las paletitas O los swap Que si hice De estos tonos Es este color Que es el número Treinta y dos De la misma Marca de IGC La verdad Está muy padre El número Treinta y dos Es un rojo Este es un color Vino Es el número Cero cinco Este es un vino Pero con destello Chicas No viene No Perdón Este es el El Rojo Entonces Entonces yo valió Madre Chicas Este es como Un color Rosa Y bueno Chicas Como les iba diciendo Este es el color Rojo Es este Tono La verdad Está muy muy padre Como les dije Es el número Cero cinco De la marca GC Espero Lo hayan Escuchado bien Y lo hayan Apreciado muy bien Están súper súper Padres Tienen muy buena Pigmentación Y es de un solo Paso Chicas Luego les estaré Haciendo un video Que significa De un solo Paso Ya que muchas Personas Me han estado Preguntando En alguno De los Videos Anteriores Que si Que significa De un solo Paso Este es como Un rosa Palo Chicas Aquí está Es este Aunque aquí En la cámara Se ve súper Intenso No Chicas Es un rosa Más bien Como un rosa Chicle No sé Si se acuerdan De mi mezcla Rosa chicle Que le subí En alguna ocasión Es igual Que este Esmalte Es muy padre También como les digo Y es el número Treinta y dos Déjenme Les sigo mostrando Pues este Es un color Blanco Como lo ven Aquí en la etiqueta Es el color Blanco Básico Sin destellos Y sin nada Solamente como para el French Es el color básico Es el número 01 Y pues como les digo Es un color básico Este otro tono La verdad está muy muy padre Ahí se los voy a enseñar Este color Es este Es el que tiene destellitos Aquí la cámara No le hace justicia Pero está súper súper bonito Y es el número 86 De igual manera Pues de la misma marca Entonces fueron Seis colores Los que me compré De la marca GC Ya tengo algunos más En mis En mis ¿Cómo se sé? Esmalteros Pero por lo pronto También me compré Otros seis Me compré La resina De la misma marca De GC Que dicen que es muy buena No la he probado Este Todavía Pero las de la tienda Donde yo voy Y las compro Me dicen que son Muy 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 buena Lo que es la resina De GC La estaremos probando Y yo les estaré Haciendo O les estaré Pues sí Haciendo el comentario De que tal Que tal funciona También me estuve comprando Lo que es El top core De la misma marca GC Este top Yo sí se lo recomiendo Al 100 chicas Porque yo lo utilizo No he tenido problemas De levantamiento De craquelamiento No he tenido problemas Este gel Yo lo utilizo solamente Para los esmaltes chicas Pero ustedes también Lo pueden utilizar Si quieren para el acrílico Pero esto es para los esmaltes Cuando dice Top core Es para los esmaltes Entonces Yo se lo recomiendo Bastante Este vale 110 Está muy muy padre Y Me compré El monómero De Esta De De esta marca Neos Elegance Este monómero La verdad Yo lo utilicé En mi curso De aquí Fue donde yo hice Mi curso Este El curso que tomé Entonces Esta marca Este monómero De esta marca Me gustó bastante Se trabaja muy a gusto Si lo trabajas Con el mismo Con el acrílico De la misma marca Trabajas aún mucho mejor Pero lo puedes trabajar Con cualquier tipo de acrílico Entonces yo también Lo recomiendo Está muy muy padre Y a ver si le llego A decir a la señora A las dueñas Si quieren Si quieren Este Como se Que les ponga El link De su tiendita El link De la tiendita De ellas Para que ustedes Se puedan comunicar Con ellas Siempre y cuando Ellas como que Me promocionen Algo Si no Pues claro que no De gratis No se hace nada Chicas Y me compré El acrílico También de la misma marca De Neos Elegance De Dos onzas La verdad Está muy bueno El acrílico Y pues esto Todo esto Fueron las compras Que hice En estos dos Últimos días Chicas Espero que les haya gustado Lo que es la compra Que me hice La verdad Estos almacen Están súper súper bonitos Y pues hasta aquí el video Hasta aquí las dejo Porque ya se hizo Muy 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 largo Yo esperando que les haya gustado Este videito Y pues nos vemos Hasta la próxima Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Chayito Valdez